Millonario contrato de Lucero en Culiacán. Lucero cobraría una millonada por presentación en Sinaloa. La celebración del grito de independencia que será en Culiacán estaba planeada con un show de Julián Álvarez, pero han surgido cambios y esta vez será Lucero la que ocupe ese lugar en el evento. La cantante mexicana se presentará en la noche mexicana en la explanada del Palacio de Gobierno y será el reemplazo de Julián Álvarez. Más de un millón y medio de pesos es lo que podría cobrar la cantante Lucero para la próxima presentación, que tendrá en la capital del estado el 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno, donde se celebrará un año más de la independencia de nuestro país. El gobernador del estado, Kirín Ordazcopel, al ser cuestionado al respecto del evento que se llevará a cabo la noche del 15 de septiembre, señaló que se desconoce el monto preciso de la negociación con la artista, pero afirmó que sí tendrá un costo mayor a lo que cobrará Lupita D'Alessio por su presentación en el puerto de Mazatlán. Estamos ya precisamente, el área de finanzas, cerrando ya el contrato. Ya está cerrado, hay varios spokes, la negociación es hasta el final también, ella sabe que tiene la intención de estar aquí, es una figura nacional con proyección internacional. Estamos viendo todo el tema ahorita de la producción, y es parte de lo que se está integrando, indicó Ordazcopel. Sin embargo, el mandatario estatal indicó que se espera llegar a un acuerdo sobre el costo de la presentación, que está planeada para realizarse en menos de dos semanas. Anteriormente el secretario de Administración y Finanzas del estado, Carlos Ortega Carricarte no reveló el monto que el gobierno de Sinaloa está dispuesto a pagar con motivo de las fiestas patrias y afirmó que todavía no se cierra un contrato, así que ha optado por mantener silencio al respecto. Estamos negociando, no quisiera decir por qué es parte de la negociación, que estamos teniendo con ella y, una vez que cerremos el contrato, con gusto se lo hacemos saber, dijo el funcionario. No obstante, el funcionario aseguró que buscarán llegar a un acuerdo a fin de que el estado pague lo menos posible. Lucero será el reemplazo de Julián Álvarez. La cantante mexicana Lucero será quien cante la noche del 15 de septiembre en Juliacán, en la explanada del Palacio de Gobierno, en la celebración del grito de independencia. La contratación de la intérprete de Alma Enamorada y Cielo Rojo en la capital sinaloense por paté del gobierno del estado, se dio luego de la cancelación de la presentación de Julián Álvarez durante el grito de independencia. Sí, viene Lucero. Dadas las condiciones que vimos, como les dije, en el caso de Julián que ojalá él acredite su inocencia, pero estamos cerrando acuerdos, negociaciones con Lucero. No había contrato, había la intención, el acuerdo, como también con Lucero. Ella tiene otras dos alternativas, confirmó el gobernador hace algunas semanas, cuando ocurrió el escándalo del cantante Chiapaneco. Lucero promociona actualmente su nuevo disco Enamorada con Banda, donde incluye temas como Hasta que amanezca, Me gusta estar contigo, Te quiero para mí y yo necesito saber. Además de Lucerito, algunos artistas regionales estarán deleitando a los sinagoenses en el festejo patriótico. Para más información, suscríbete a Key Marmix, tu canal. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, con tus familiares y amigos, gracias, gracias.